Es una artesanía, la elaboración de este queso es una artesanía. Es una artesanía, la elaboración de este queso, la elaboración de este queso es una artesanía. Es una artesanía, la elaboración de este queso es una artesanía. Es una artesanía, la elaboración de este queso es una artesanía, la elaboración de este queso es una artesanía. Pero mucho venado, obviamente hay mucha leche, y esa leche pues no la van a tirar, tiene que industrializarla y es parte del negocio del venadero. En el rancho hacíamos una pequeña cantidad, nomás las bajas eran de nosotros. Cuando ya nos vinimos aquí al pueblo, empezamos a trabajar, comencé con 50 libros. Y ahí fomentando, fomentando, pero el queso es muy pequeño. Es muy pequeño, lo más que tengo son mil libros, o me quedo con 500 a veces. A veces en las aguas cuando se suma la leche ya tengo 1200 o 1300, es todo lo que aumenta. Y de ahí nos hemos estado manteniendo. Hemos seguido nada más la tradición y la elaboración desde siempre. Bueno, mira, si mencionamos de mi abuelo, mi bisabuelo, mi papá, mi bisabuelo, mi abuelo, mi papá y yo, son cuatro generaciones. Empezaron primero, sí, de poquito y ahorita es por su favor, por su calidad, por su perseverancia, han aumentado mucho su producción. Pero eso pues está atrás de una calidad que ellos venden, o sea, por eso la gente los busca. La gente los buscamos. Sí, luego aquí es orgánico. Aquí no, pues como le dije, no le he hecho por gimnasia, no lleva leche de polvo, no químico, es orgánico. Lo hacíamos a mano y guajábamos con cuajo de vacas. Pero ya empezaron a decir que eso no era bueno. Y yo empecé a tener miedo que saludida fuera a venir y mirar y deje, deje y ahorita cuajo con líquido. Pero siempre tenía más buen sabor el queso cuando se guajaba con cuajo de vacas. Esa paja era de tecata, de tecata de palo. Entonces eso se, para hacer el queso, pues se bajaba. Se tiraba con la cara, se apretaba. Por ejemplo, ya no estaba la presa. Pero ellos no eran presas. Y nada se apresaba, no se apresaba, no se apresaba, no se apresaba. Porque antes no se hacía la cantidad que era un tesorito. Se hacía nada más de dos piezas. Bueno, no, no, a veces tres piezas. Porque se cuataba de, como haciendo, cinco gotes, diez gotes. Porque era lo que se usaba de botas que era la gente. Pues se ordena ya, se cuela la leche. Y en la tina se llega a una medida. Ya dependiendo de la medida de cómo la van a cuajar, se pone lo que es el calcio, el cuajo, para cuajar la leche. Posteriormente se cuaja. Que no vaya sucia. Se le da su tiempo para rayar, quebrar. Partir para que se estribe tantito la cuajada. Y ya se empiezo a hacer el pienso. Entonces cuando ya está todo, lo gordito encima, saco el coco. Ya sé que ya a esa hora, yo cuajo hasta las 12 del día. Ya cuajo la leche. A los 25 minutos de que cuajo rayo, diez minutos más, ya empiezo a quebrar. A quebrar. Y ya se deja otros 15 o 20 minutos. Y empieza uno a sentar. A sentar la leche. Y ya cuando asientas bien las rayas, ya empiezas a sacar la cuajada, se pone en la artesa. Y allí la estás partiendo, la estás partiendo. Hasta que ya solita te dice a qué horas está. Ya que no estila tanto suerte. Y ya la empiezas a hacer. Únicamente que ya esté en máquina. Ya esté en máquina. Una que la gente no quiere trabajar. Porque sale mal bueno si lo hiciéramos a mano. Y otra que, pues como yo no puedo hacer las cosas, se facilita más. Entonces ya no, es un material nuevo. Que bonita también. Es un tubo. Esto me da malo. Yo le voy a hacer los palos. Quiero la pala y la voy a meter con vueltas. Dentro de esto. Dentro de este otro. Teniendo esto como aquí. De esto. De esto que es de un quilo. Bueno, el queso aquí se vende muchísimo. Mucha gente de fuera lo lleva, le gusta. Y se ha dado a conocer también fuera aquí de Tepecatepec. Por el sabor que tiene el queso. Y tenemos buenas queseras. Nada más que cada quien tiene su forma de trabajar. Pero la evolución del queso aquí. Pienso yo que va para arriba. O sea, va en aumento. Nosotros no trabajamos mucho, mucho, mucho. Y lo que hacemos aquí lo vendemos sin ninguna dificultad. Hay ocasiones en que sí íbamos a Lázaro Cárdenas. En algunas temporadas nos quedaba el queso, pero después lo vendíamos. Ya aquí fue aumentando mi negocito. Y ya ahorita, pues, en una ocasión vino un señor de Lázaro. Y yo tenía un quesadal, fue una bendición que Dios me dio. Porque un divendero el queso, no más que él me deja dos semanas de fondo. Pero de todos modos, ya ahorita, ya que más del dinero no estoy pagando la ley. Entonces él se me está llevando dos semanas. No, sacamos, aparte, en el estado de Michoacán y en las partes de Lázaro. Pero no es todavía muy difícil. Pero muy grande. Bueno, sí se exporta, pero forma particular. Seguido se lo lleva a Estados Unidos, pero nada más en forma particular. No el número de piezas. En temporadas, aquí basta, son 500 kilos por río. En temporadas más, el queso donde se vende más, viene siendo como una tonelada diaria. Más o menos el día que se trabaja aquí. Pues es por temporada, no diario, es la misma cantidad. Pero si se habla de quesos, son muchos, porque hacemos desde kilo y medio hasta 20 kilos. Pero si se hace por kilo, pues no es mucho. Pero en cantidad de quesos, sobre unos 80, 90 quesos diarios. Aquí se hace el tipo cotija, se hace panela, se hace requesón, también se hace queso botanero. Y es el seco, el añejo, el oreado y el fresco, el del día. Bueno, yo tengo la historia. Dicen que el queso de cotija se lo llevaron bien. Y dijeron que era queso de cotija. Pero el queso, para mí no hay queso mejor como el de Tepalcatepe. Yo he comido queso en otras ciudades. Y no, la calidad no es la misma. Pero esta es la historia que yo conozco. Que el queso de cotija se lo llevaron bien. Y tenemos un quesero que nos lo puede corroborar. Pues así, lo que pasa es que muchos dicen que el queso de cotija. Pero el de Tepalcatepe es como cotija. Muchas partidas a veces vienen y lo compran aquí y lo venden allá. Pero es de aquí de Tepalcatepe. Aquí siempre se ha hecho aquí. Pero de aquí se lo llevaron a cotija. Entonces en cotija ellos ya lo empezaron a comercializar. Y ya ellos lo registraron como un poco tijano. Pero en realidad ellos ya. Gente de afuera que viene a Quetepepe compra queso. Se lo lleva de aquí a la ciudad. Ya sabemos que en Morelia o en Uruapan o en Apatzingán venden queso de acá. Por su sabor, su calidad. Lo que se quiere es seguir una tradición, una elaboración del mismo queso. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!